No, 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 es que ya no aguanto más, no, ya no aguanto más, de verdad, pero, no, acerta, Peter, 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 agarre, agarre, aguanto más, ya te he pasado, ya te he pasado, ya te he pasado, ya te he pasado, vamos, para que Rafael se siga riendo, vamos con una pregunta, ahora matamos, ahora matamos, ahora, esta si la sabes, ah, en que departamento se encuentran las ruinas de Chavín de Huantar, ah, la librería, de verdad, B, Cusco, C, Ancash, 3, 2, 1, Ancash, sí, correcto, y punto para Carlos, muy bien, punto para Rafael Carlos, se queda Facundo, aprovechamos para agradecer a Lomas, especialistas en ropa deportiva de alta calidad, visita su página web, www.lomas.p, gracias, Lomas, se prepara ahora Zahí Palá por los combatientes y lleva por los guerreros chinitas, Hugo García, vamos adelante por un punto huguito, así que concentra el punto, vamos a ser tan estrictos como hemos sido los otros días, ojo, ah, y por otro lado, quiero comentarles que hoy viene Dale Play, y esta es la segunda fecha del casting de artistas también, así que hoy tenemos siete excelentes artistas que se van a parar aquí en la pista de Dale Play, a ver, ¿quién comienza? Zahid, mira, aquí está en realidad, Zahid, para ti la pregunta es, ¿cuándo se celebra el Día Internacional de la Mujer? A, 12 de abril, B, 8 de marzo, C, 6 de mayo, eso yo lo sé, el 8 de marzo, correcto, muy bien, y te quejas, mira, a veces es un beneficio ahora, gracias, pregunta para Hugo, gracias, no, de nada, por favor, te juro que me da risa estar acá, en verdad, ¿qué país sudamericano tiene la mayor cantidad de premios Nobel? A, Chile, B, Argentina, C, Brasil, qué fácil, tres, dos, Argentina, correcto, ah, ah, que era que pierda, ah, que era que pierda, Rafael, Rafael, ponte atrás, ponte atrás, no importa, yo sé tus mañas, ponte atrás, muy bien, pregunta para Zahid nuevamente, ¿en qué mes celebran los rusos la revolución de octubre? A, octubre, B, noviembre, C, diciembre, capciosa, dos, uno, octubre, no, era noviembre Zahid, yo iba a decir noviembre, le juro que iba a decir noviembre, agarra, 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 agarra Uno. A ver, Huguito. ¿En qué continente se encuentra el desierto del Sahara? A, Oceanía. B, África. C, Asia. Tres, dos, tres, dos, tres. Si fuera por Peter sería la A, pero es la B. ¡Es la B! ¡Correo! ¡Sube a su vez! ¡Oye, no te voy a dar el gusto, Peter! Muy bien, a ver, vamos con él. Muy bien. Zahid, ¿a qué escritor peruano le pertenece el poemario Trilce? A, Ciro Alegría. B, César Vallejo. C, Mario Vargas Llosa. Tres, dos, uno. B, sí. ¡Correcto! Está soplado, ¿ah? Vamos para Hugo. A ver, si adivina Hugo, gana. Dale, Hugo. ¿Cuál es la capital del departamento de San Martín? A, Moyobamba. B, Iquitos. C, Pucalpa. Está fácil. ¡Moyobamba! ¡Sí! ¡No! ¡Oye, no! ¡No ganó! ¡No ganó! ¡No ganó! ¡Este juego! ¿Lo ganó? ¿Qué pasa? ¡Qué poderoso guerrero! ¡Bien! Vamos a lanzar entonces el lado. Se acerca Rafael Cardoso. ¡150! ¡150 puntos para los guerreros! ¡Sí! Y ahora sí, llegó todo lo que estábamos esperando en este día feriado. ¡Vamos con... ¡Dale, Lele! ¡Adelante, Chinita! Ya estamos listos para tu secuencia favorita. Dale Play, la segunda fecha del casting de las estrellas el día de hoy. Y recuerden que vamos a estar recibiendo artistas invitados y van a estar pasando su casting para ver cuáles de ellos llegarían a la siguiente etapa, a la etapa final. Y obviamente, Dale Play no podría existir si no tenemos, por supuesto, al jurado de lujo que nos viene acompañando durante toda esta temporada. ¡Ay, estoy hablando de Fernando Armas! ¡Fernandito, buenas noches! ¡Buenas noches, Chinita! ¡Buenas noches, Piero! ¡Buenas noches a todo el público de esta guerra! ¡Siempre es muy grato venir aquí y ver los talentos! ¡Ah, que se preparan fuerte, se preparan! ¡Efectivamente! Estamos feriados, la gente seguramente tendría que estar en casita disfrutando del programa y cuidándose en familia. Y ahora nos vamos con pie. Gracias, Chinita, ya lo dijo la China linda, ya lo dijo. Van a seguir viniendo artistas, obviamente, pero quiero contarles una cosa. Van a venir un montón de artistas, pero tú que estás en tu casa vas a tener la posibilidad de elegir a través de la web de América Televisión a los cinco que tú consideras que deberían pararse aquí en el estudio. Y el señor Fernando Armas va a elegir a dos, para un total de siete que se van a enfrentar a los siete mejores guerreros y combatientes. En esto que se llama... ¡Da de Play! Ahora sí, comenzamos entonces con el primer duelo. Vamos con el cast de los guerreros, se preparan por el lado de los guerreros, viene... ¡Paloma Piuso! Y por el lado de los combatientes se prepara... ¡Karen Lejo! ¡A ver, vamos a ver qué es lo que tienen que hacer estas maravillosas chicas! ¡Adelante! ¡Dali Yankee! Los míos, tremendo duelo que vamos a ver al mismo tiempo se van a enfrentar. Tienen 60 segundos a la cuenta de... ¡Tres, dos, uno! ¡Dale Play!